Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, Clásicos de la Criminología, del Dr. Luis Rodríguez Manzanera. Espero que les esté gustando, que les esté sirviendo. Hoy vamos a leer a Karl Heinrich Marx. Espero que les guste. Karl Heinrich Marx, 1818-1883. Filósofo, político y escritor alemán. Nació en 1818 en el seno de una familia de burgueses de origen judío convertidos al protestantismo. Bajo la dirección de su padre estudió filosofía, historia y derecho en las universidades de Bonn y Berlín. Se doctoró brillantemente en filosofía en 1841. Se dedicó al periodismo. Por su radicalismo tuvo que exiliarse en París, de ahí en Bruselas y posteriormente en Londres. Con Engels escribe el célebre manifiesto comunista en 1848 e interviene en la fundación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Regresó a Alemania para participar en un movimiento revolucionario que fracasa y lo obliga a regresar a Londres, donde vive apretadamente escribiendo para el New York Tribune. Casado desde 1843 con Jenny von Westphalen, descendiente de los duques de Arquil, con quien tuvo dos hijas. Dedicó sus últimos años a escribir el Capital, publicado en gran parte después de su muerte, acaecida en 1883. Beneficios secundarios del crimen. Un filósofo produce ideas, un poeta versos, un cura sermones, un profesor libros, etc. Un criminal produce la criminalidad, pero si las relaciones entre esta rama llamada criminal de la producción y toda la actividad productiva de la sociedad son examinadas más de cerca, nos veremos forzados a abandonar un cierto número de prejuicios. El criminal produce no solamente la criminalidad, sino también la ley criminal produce al profesor que da cursos sobre el tema de la ley criminal y de la criminalidad, y al mismo tiempo el inevitable libro de texto en el cual el profesor presenta un acrecentamiento en los bienes materiales, sin contar el placer que da al autor de dicho libro. Además, el criminal produce todo un aparato policíaco, así como de administración de justicia, detectives, jueces, curados, etc. Y todas estas profesiones diferentes, que constituyen otras tantas categorías en la división social del trabajo, desarrollan habilidades diversas en el tema del espíritu humano, creando necesidades nuevas y nuevos medios de satisfacerlas. La tortura misma ha permitido la invención de técnicas muy ingeniosas, empleando una multitud de trabajadores honestos en la producción de estos instrumentos. El criminal produce una impresión un tanto moral, un tanto trágica, y rinde un servicio, picando en lo más vivo los sentimientos morales y estéticos del público. El criminal no produce solamente los libros de derecho penal, la ley penal misma y por lo tanto los legisladores, sino también el arte, la literatura, las novelas, los dramas trágicos, donde el tema es la criminalidad, tales como Edipo y Ricardo III, o el ladrón de Schiller, etc. El criminal interrumpe la monotonía y la seriedad de la vida burguesa. Él la protege, también contra la inercia y hace emerger esta tensión a flor de piel. Esta movilidad del espíritu, sin la cual el estímulo de la competencia entre trabajadores y hasta un cierto límite pone en freno a la disminución de los salarios y la guerra contra el crimen, por su lado, absorbe otra parte de esta misma población. El criminal aparece así como una de estas fuerzas equilibrantes naturales que establecen una justa balanza y abren la puerta a múltiples ocupaciones llamadas útiles. La influencia del criminal sobre el desarrollo de las fuerzas productivas puede ser detallada. ¿Acaso el trabajo de cerrajero hubiera llegado a un tal grado de perfección si no existieran ladrones? ¿Es que la fabricación de cheques bancarios habría llegado a tal grado de excelencia si no existieran los defraudadores? ¿Acaso el microscopio habría penetrado con tanta eficacia el mundo comercial de todos los días si no hubiera falsificadores de monedas? El desarrollo de la química aplicada no se debe más a la falsificación de mercancías y las tentativas por evitarla que a los honestos esfuerzos productivos. El crimen por el desarrollo sin fin de nuevos medios para atacar la propiedad ha forzado la invención de nuevos medios de defensa y sus efectos productivos son tan grandes como los de los impuestos en relación a la invención de máquinas industriales. Dejando el dominio del crimen privado y existiendo un mercado mundial, ¿será que las naciones mismas existirían si no hubieran existido crímenes nacionales? ¿El árbol del mal no es el árbol del saber desde los tiempos de Adán? El día en que el mal desapareciera, la sociedad se verá averiada, si no es que desaparecerá también. Espero que les estén gustando todas las lecturas de este libro clásico de la criminología. Es una antología de textos de autores que contribuyeron a la creación de la disciplina que hoy llamamos criminología. No se pierdan el próximo vídeo porque hablaremos de César Lombroso. Muchas gracias por escucharme. Gracias.